Yo no me quería casar, yo ni siquiera me quería ir a vivir con él. Pero a ver, yo te voy a decir... ¿Y entonces por qué aceptaste el anillo y por qué también se lo diste? Déjame hablar, ahí te va este pedo. Ahorita te voy a decir por qué lo acepté. Yo te voy a decir lo de la... Me pidió la mano en mi cumpleaños. Yo organicé toda una fiesta, un viaje para mi cumpleaños. Hasta eso me robó el hijo de su puta madre. Mi cumpleaños, y en mi cumpleaños, en lugar de decirme ¡Ay, happy birthday to you! ¡Toma la roca! ¡Ay, felicidades por tu matrimonio! A todo mundo se le olvidó que era mi cumpleaños. Y entonces la fiesta se turnó a él. Obviamente. ¡Wow! Lo hiciste increíble a un lugar que había conseguido yo. ¿Por intercambio? Por... por intercambio, a parte de todo. Lugar chingoncísimo en el desierto, en Colombia. Sí, está muy chingón. Yo quería ir ahí, entonces me robaron el cumpleaños. Y dije que sí, oye, un dron aquí arriba. O sea, cámaras, todos mis amigos, mis socias. O sea, tú fuiste la productora de tu propia pedida en tu cumpleaños. Y él fue la estrella. Y entonces fue como... ¿Qué chingón? Eh, eh. Ese es un acto de perro, güey. Te viste orillada a hacerlo para no verte más... ¡Ojete! 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 Porque, o sea, ni modo de... No, o sea, eso se hace... Yo creo que eso se hace tú y yo... Petit comité. No, güey, ni petit comité. Eso es algo muy personal, es algo de parejo. ¿A poco coges en frente de todos? Bueno, sí. Eso es otro tema. Otro tema. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese acto.